Antes que nada, gracias a Calzada Code por darme la oportunidad de venir a expresar y compartir un poco de lo poco que sé. Ya comentó Lalo, trabajamos prácticamente en la misma empresa. Y bueno, más cosas acerca de mí, pues me gusta participar en lo que es comunidades locales. Me encanta el ir a conocer gente, compartir. A veces te encuentras pues cada cosa que dices, wow. O sea, literalmente hay muchas cosas que desconocemos. Entonces el ir y poder aprender de la gente que ya le tocó meterse al fuego en cosas que literal uno nunca sabe si te pueden llegar a tocar. Pues ya es avance de ellos y luego que te lo compartan pues habla muy bien de ellos y es muy bueno. Yo soy de Aguascalientes. En Aguascalientes hay también una comunidad, se llama Axe Code. Y ahorita estamos lamentablemente muy tranquilos por esto de COVID, pero igual a ver que cuando tengan chance de estar allá por Aguascalientes, igual pueden buscarnos en nuestras redes y pues ver si hay charlas activas. Igual tenemos en nuestras redes, pláticas pasadas, igual ahí pueden ir a darse una vuelta. Hay pláticas muy buenas. Anuncios parroquiales donde trabajo. Estamos solicitando Senior Software Engineer en Ruby. Necesitamos también un Node Programmer. Hay varias vacantes. Si están interesados, esta es la URL. Y bueno, ahora sí, adelante con lo que les vine a hablar. La Intersection Observer API, que es esta vaina. Básicamente es una API que nos provee pues ahí el, que ya viene en el navegador y nos ayuda a notificarnos a nosotros como desarrolladores cuando un elemento está dentro o fuera del viewport. Básicamente te informa de, hey, esta sección se está viendo. Y pues por aquí debajo les dejé la especificación. Más adelante les voy a comentar para qué o con qué usos, pero hasta ahorita es eso, solamente nos informa cuando un elemento es visible o no es visible. Conceptos básicos son el root element y el target. El target en este caso vendría siendo nuestro elemento que queremos observar, al que le queremos hacer este tipo de observación de cuando entra o cuando entra al viewport o está afuera. El viewport puede considerarse un root element. El root element básicamente es el parent del target. Entonces estos dos conceptos son los básicos básicos de la API. Y bueno, trabajé en un ejercicio. Puse que era live coding, pero no creo que sea live coding. De hecho, el código, el ejercicio está en mi repositorio. De hecho, lo pueden encontrar. Este es mi repositorio de GitHub. El repositorio se llama IntersectionObserverBasicSample. Aquí esto es lo que les iba a compartir. De hecho, ya lo tengo clonado. Está aquí. Aquí necesita ayuda. Tal vez no se vea el código. Está bien. Está muy chico. Alguien que me quiera dar feedback de eso. ¿Nadie? Bueno, lo voy a... Pienso que ahí ya se ve. No, no sé. Yo lo veo un poco chiquito. Ok. Analiza, se ve súper bien. Ok. Bueno, ¿qué hay en este repositorio? Un HTML simple de toda la vida. Lo que ya conocemos. El body con secciones como el header, el main, el footer. JavaScript. El JavaScript contiene esto, lo de la API del IntersectionObserver. Y en otro archivo un poco de estilos simples. Van los estilos. Ok. Lo primero que podemos ver aquí es que dentro del main, que es el container, hay un div. Este div especial le pusimos un ID, que es nuestro target. Este target va a ser básicamente el div que nosotros queremos saber si está siendo visible a través de nuestro viewport. Y, pues, por obvias razones, en este caso por el usuario. Ok. Y ahora viene lo bueno, el JavaScript. En la línea 22, pueden apreciar que tenemos una variable target, que lo único que hace es, pues, básicamente es un selector por ID hacia este div que le habíamos llamado target con ID target. Después creamos una constante, que es un objeto de JavaScript. Estas van a ser nuestras opciones, que le vamos a pasar a nuestra instancia de nuestro IntersectionObserver. Por ahora, solamente tengan esto en mente que son unas opciones. Le podemos agregar varias cosas, pero por ahora lo voy a brincar. Después tenemos una función que es una función que es un Intersection. Recibe Entries, pero por ahora volvemos a ella. Aquí es donde creamos nuestra instancia de la IntersectionObserver. Recibe dos parámetros. El primero es un callback, que es una función que vendría siendo la de la línea 26, el onIntersection. Y después viene el objeto de options, que vendría siendo la variable que tenemos en la línea 23. Después de tener la instancia a nuestro IntersectionObserver, tiene un método que se llama observe, y a este le podemos mandar el target. Inmediatamente después de eso, pues ya el target va a estar siendo observado. Muy bien, ahora regresemos a las opciones. Estas opciones, hay una opción que creo se llama root element. A través de las opciones le podemos especificar, por ejemplo, con esa de root element, qué elemento va a ser el parent o el root de nuestro target. Lo podríamos como que modificar. Si no lo especificamos por default, es en este caso el body. Y pues al final el body vendría siendo todo nuestro viewport o toda nuestra pantalla. Entonces, básicamente sería toda la pantalla disponible en ese momento para la página. En este caso le estoy pasando el threshold, que son los umbrales. En este caso, nuestro elemento target le estamos definiendo umbrales. Y en este caso, estos umbrales definen las porciones como que estamos partiendo o dividiendo. ¿De qué nos ayudan? Que este callback siempre se va a ejecutar cerca de estos umbrales. Cada vez que esté en el 0, en el punto 25, en el 5, en el 75 y básicamente en el 1, ya cuando el target es totalmente visible. Una vez que el callback se ejecuta, en este caso se va a ejecutar por cada entry, aquí solamente le estamos pasando una, que pues es el target. En ese momento, la función crea un objeto que se llama intersection object entry, creo, o intersection observer entry. Y este entry trae varios métodos. Ahora sí que el principal es el isintersecting, es un booleano. Y este nos dice cuando el elemento está siendo visible. Y pues nos devuelve obviamente false cuando no está siendo visible. Hay otro atributo con intersection ratio. Aquí lo que estamos haciendo es que en cuanto, si es mayor al punto 75, quiere decir que estamos viendo más del 75% de nuestro elemento. O sea, es visible más del 75%. Y mientras no pase eso, pues vamos a poner que la visibilidad en porcentaje es el intersection ratio, que es lo que se alcanza a apreciar de nuestro elemento. Bueno, mucha plática. Espero que haya quedado más o menos claro esto. Igual vamos a ejecutarlo. O verlo en el navegador. En el navegador. Ok, aquí en el navegador no se ve nada. Obviamente es porque en el HTML creé unos boxes. Estos boxes tienen alto fijo y los rellené de blanco, pero nuestro target es totalmente azul. Entonces, cuando yo vaya a dar scroll, espero ver nuestro target. Y mientras, esperaríamos ver también los logs. En este caso, recién que cargó la página, se ejecuta el callback que es por defecto cuando está en cero. Y aquí podemos ver que dice que no visible y la visibilidad en porcentaje que estamos viendo de nuestro target es cero. Mientras vaya dando scroll, esto va a cambiar. También dependiendo de los thresholds. Por ejemplo, aquí ya di un poco de scroll, pero no hay nada. No se activó. Es por esto de los thresholds. Mientras más cercano o lleguemos al límite, al primer límite, que era el de .25, ahí se va a ejecutar un callback. Que es lo de nuestra on intersection. Y pasa todo lo del entry y detecta. Entonces, aquí voy a continuar dando scroll. Todavía no pasa nada. Ahí ya pasó. Ahí ya empezamos a ver nuestro elemento. Y si se fijan, por aquí marcó que es visible. Y bueno, creo que le di muy rápido al final. Porque estábamos viendo esto. Pero después, continúa con el scroll. Sigue siendo visible. Y nos apareció que estamos viendo más del 75% de nuestro target. Aquí ya lo rebasamos. Ya está completo. Y pues, básicamente eso es lo que les vengo a compartir del intersection observer. Ahora, la duda es, bueno, está chido Roy, pero pues, ¿qué? ¿Esa vaina de qué me sirve, no? O qué puedo hacer con ella. Ok, ya verán, nos quedamos aquí. Tengo un poco de agua. Approaches para atacar con el intersection observer. Básicamente lo usan muchas librerías. Una de las, creo que, más famositas es para hacer lazy loading. Hay una librería que se llama Lazy Sizes. Actualmente ya puedes hacer, por decir, el lazy loading se ocupa mucho para imágenes. Bueno, tal vez no nada más para eso, pero el primer contacto que por lo general uno tiene con lazy loading es en web, que es para imágenes. La librería Lazy Sizes ocupa el intersection observer. ¿Para qué? El approach es, tú le pasas como entries al intersection observer todas las imágenes de tu sitio. Una vez que tú le pasas todas las imágenes, pues cada una tiene su observer funcionando o jalando en el momento de que esta sea visible en el viewport para el usuario. En ese momento tú cargas la imagen. Esto ayuda mucho al performance de tu web porque no estás cargando recursos que aún no necesitas. Básicamente, si el usuario no ve imágenes que no están visibles en tu viewport, ¿por qué te tomas la molestia en cargarla? Solamente aumentas el tiempo de carga de tu página por recursos que ni siquiera aún el usuario necesita. En gran parte esa es la definición del lazy loading. También se utiliza para analytics. Ahora sí que toda esta onda que está de moda de cómo es que las, pues sí, básicamente las empresas, las web, traquean todo el comportamiento de usuarios. A mí me ha tocado que hay clientes que te piden de, oye, queremos saber el tiempo que el usuario se toma en esta sección, solamente en esta sección de nuestra página. Queremos ver si la le completa o si le presta la atención debida. Y esto debido a que después, pues traen, si pasa, si esa sección sí es muy observada, pues tal vez la ponen antes porque tal vez eso influye en las decisiones posteriores del cliente y eso ayude a, no sé, a que el cliente al final agregue un producto al carrito o no. Entonces, esta táctica de la intersección observer he visto approaches muy relacionados también a las analíticas, a obtener datos para analizar comportamiento de usuarios, que si bell header, que si no bell header, que si infinidad de cosas. Otro es este scroll infinito, crear scroll infinito cuando ya llegas a, supongamos que cargas recursos y llegas al tope, en ese momento hay muchas librerías como V2, React, que crean sus típicos scroll infinitos para cargar datos o, no sé, los siguientes 10 posts o los siguientes, no sé, los siguientes 10 registros de una tabla lo hacen con, algunos approaches lo hacen con intersección observer y pues sí, por lo general estos son los approaches que me ha tocado observar, que me ha tocado hasta trabajar y hasta ahorita no sé de alguno más, igual si ustedes saben con, les agradecería que ahí me lo dejaran saber cómo es que atacan o resuelven cosas diferentes usando el intersección observer hasta ahorita les comento, yo solamente he visto, en mi opinión he visto estos tres y bueno, esta es la definición del lazy loading es una práctica muy común enfocada al performance y la experiencia de usuario la idea es cargar recursos o contenidos justo en el momento que se necesita o en este caso es visible, hablando de web y, oh, cierto, cierto, hasta el momento creo que intersección observer API API no tiene soporte para Internet Explorer entonces eso podría sonarse como una desventaja de, oh Dios, porque hasta este momento también pues creo que hay que considerar quién quisiera darle todavía soporte a Internet Explorer pues ya muchas compañías de hecho como Shopify ya también está dejando de lado este explorador todos ya se están moviendo a Edge pero bueno, nunca está el cliente que sí le interesa o que su conversión ratio de usuarios es más que Internet Explorer y pues hay que atender ahí, ahora sí que lo que el cliente necesite pero no se apuren, porque para eso existe el open source hay unos sujetos que crearon un polyfill y este polyfill ya tiene soporte para Internet Explorer Edge entonces bendito sea el open source y gracias a esos agradables sujetos no nos tenemos que preocupar tanto solamente instalamos el polyfill, lo importamos y SAN se acabó podremos hacer uso de la intersección observer en nuestro navegador favorito Internet Explorer y pues hasta, sí, es todo no es una plática tan larga pero bueno, espero que les haya gustado gracias y sería todo este es mi GitHub en caso de que estén interesados en ir al repositorio está público ahí lo pueden ir a checar y sería todo hola, gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver ¡Gracias!